De mucho me sirve ese rey, pero otro no creí que sufro por ti Los triunfos no llegan por ley, si no lo queréis me toca decir Los grandes personajes los toman la historia, después pasan de moda y no son felices Y al final de mi canto tú también me ignoras y no quiero quedarme solito sin ti Los triunfos que llegan primero y los que yo quiero llegan después Yo tanto que por ti me muero, que bajo hasta el cielo y no pongo tu piel Después de los triunfos solitos me ve y espera que cambien las cosas en sí El mundo se queda esperando otro rey y yo me he quedado sin ti Después de los triunfos solitos me ve y espera que cambien las cosas en sí El mundo se queda esperando otro rey y yo me he quedado sin ti ¡Hombre! ¡Guitarras pasaban a largas! ¡De Joel Petro! ¡Vaya! Voy Tocayo Otra que estaba en el casecito Palabras de amor Para que existe plagio en el amor Para que robarme plases pa' decir Que más que lo que diste el corazón Que más que lo que digo yo por ti Que yo te beso igual no es la razón Es lo sensible y puro de los dos No me confundas con el que te amó Y esa que es lo primero que se dio Es un igual comienzo pelador Y que no inicia hablando Diciendo palabras de amores Otro baño pintando Casillo de varios colores Yo comencé cantando Y tú me pedías más canciones Y me encontré Jesús Eres estrella del cielo Que no tenía vida y que no tenía luz Eres estrella del cielo Que no tenía vida y que no tenía luz Las heridas me lastiman Donde más me duele Si otra persona te estima Porque ahora le hiere Si lo que más uno quiere A veces lo hiere y lo lástima más Si lo que más uno quiere A veces lo hiere y lo lástima más Y después del casecito Vinieron una gota de fuego No cree que un corazón Le hiere Tus cenizas de amor Le escribes en carbón Si quieres Yo soy llama que a paz Y el fuego que dejó Tu amante Cuando la verdad llega, lo mejor es seguir adelante Al principio tu vida me acuerdo que fue Un domingo sin misa que no tuvo paz Un devoto con Biblia que nadie le cree El mendigo que pide, que ella no le da La ira, la ira, la ira, la ira Bailito La ira, 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 la ira Una muy ya Muchas gracias